¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Aquí Getoar Collectibles con un nuevo vídeo y en este caso chicos os traigo la comparativa de las tres figuras de Blue realizadas por Mattel para la película Jurassic World Fallen Kingdom. Como ya habréis visto en un vídeo anterior, por fin he podido conseguir, tras dos meses buscándola, la figura de Blue perteneciente a la línea Daño de Batalla. Así que ya que la he conseguido, puedo traeros este vídeo que tenía muchísimas ganas de realizarlo, que es la comparativa de las tres figuras. En este vídeo analizaremos cuáles son los puntos fuertes, cuáles son lo peor que tiene y por último, qué es lo que más me gusta o menos me gusta y cuál es la mejor. Desde mi punto de vista, dejaré arriba también una pestaña de encuesta para que podáis vosotros votar también cuál es la mejor Blue según vosotros. Dicho esto, vamos a empezar con la review. Comentaros lo siguiente, ¿vale? Vamos a empezar desde la más barata, por así decirlo, a la más cara. Así que vamos a retirar a la Blue de Battle Damage y vamos a retirar también a la Blue Movie Pack. Y vamos a empezar con la Blue que casi todo el mundo tiene, que es la Blue de Dinosaurios de Ataque. ¿Qué decir de esta Blue? Para empezar, vamos a hablar de las proporciones. Las proporciones de esta Blue están dentro de lo que cabe bastante bien. Es bastante simétrica en todo. Tened en cuenta que la figura sería más larga, porque fijaos hasta dónde llegaría con la cola. Es una figura mucho más larga. Fijaos también la curvatura que tiene aquí. Y esta figura, voy a coger el metro. Vamos a ponerla por aquí. Aquí. Y mediría aproximadamente, pues unos, si la veis ahí, unos 15 centímetros, ¿vale? Y mediría unos 15 centímetros, 16 centímetros, porque tiene la cola en curva, si os fijáis. En cuestión de los colores, es la Blue más floja de todas, ¿vale? No tiene la tripa pintada. La raya azul se queda a la mitad del cuerpo, no continúa hasta la cola. Y no tiene ni las garras, ni las uñas de los pies pintadas. Si le damos la vuelta, vemos como en todas las Blue, que el azul del lado izquierdo del animal, se llega hasta aquí, hasta detrás del ojo. Lo cual es correcto, ya que parte del ojo está manchado, en esta, y en este no. Que es como debe de ser, tratándose de Blue. En cuestión de estabilidad, es una figura bastante estable. Tened en cuenta que yo lo hago sobre una superficie no tan estable. Por eso puede llegar a caerse. Pero sí que si la pones sobre una superficie totalmente plana, no tiene ningún problema. En cuestión de las articulaciones, la figura mueve los brazos para delante y para detrás, al igual que las patas. Y hay que decir que las articulaciones están bastante duras. En cuestión de la articulación de la boca, como vemos, cierra bastante bien. Os la voy a acercar. Ahí la tenéis. Cierra bastante bien. Igual el calor que está haciendo en esos últimos días hace que se abra la boca, pero antes no se abría. No tenía ningún tipo de problema. Como todas las figuras, que viene siendo por parte de Mattel, aquí tenéis la aplicación de Jurassic Facts, justamente debajo. Y abajo el sello también de Jurassic World, que indica que es un juguete original. En cuestión del pintado de los ojos, pues veis que tiene un pequeño problema, pero no es tampoco una cosa exageradamente grave. Por último, y no menos importante, vamos a compararla con la figura de Owen, para que veáis cómo se queda en escala con nuestro protagonista humano principal, que es Owen Grady. Y veis perfectamente que está dentro de la escala que debe tener Blue o los raptores de Parque Jurásico, en comparación con los humanos. También comentaros que, acerca de lo de la línea azul, es muy raro lo que hace en la zona del cuello. Fijaos la curva tan rara que hace. Es extraño, pero bueno. Como viene así, tampoco no nos percatamos demasiado. Dicho esto, vamos a dejar a la Blue de Conjunto de Ataque a un lado, y nos vamos a ir a la segunda Blue que tenemos en cuestión de precio, que es la Blue de Battle Damage. La Blue de Battle Damage, desde luego, la vemos muy diferente. Si os fijáis, resalta, sobre todo, el tema de la línea lateral, frente a la Blue anterior, resalta bastante, por la siguiente razón de que tiene esa línea gris, la cual posee, desde luego, la Blue que vemos en las películas. A diferencia, por ejemplo, de la de Hasbro, que era verde con una raya negra. En cuestión de las articulaciones y del esculpido, también deciros de que presenta, igual que la Blue anterior, todas las características de los raptores de Parque Jurásico. Lo cual está bastante bien, ya que es el ideal. La articulación, podemos mover los brazos para delante y para detrás, y las patas, igual. ¿Cuál es la diferencia notable? La diferencia notable está en que, como es una figura de Battle Damage, puede mover los brazos también así. Y las patas, igual. Aparte de que, por supuesto, tiene el gimmick de la herida del lateral, como os estamos viendo ahora. Otro punto fuerte que me gusta muchísimo de esta figura, el tema de la articulación de la cabeza. Si fijamos, la cabeza está lo suficientemente articulada como para moverla en esta posición, moverla así para arriba y moverla lateralmente. Así parece que Blue puede estar mirando para atrás. y no son unos movimientos exageradamente forzados que parece que se va a partir el cuello. Del otro lado también. Por cierto, si os fijáis, ya le he arreglado los ojos. Acordaos que en el vídeo anterior tenía los ojos de una forma rara y ya están totalmente arreglados, como podéis comprobar. Y de este lado, todavía, cuando hacemos lo del cuello, queda hasta mejor. ¿Veis? Así parece que está mirando para atrás, como si algo llamara su atención, o hubiera visto algo. Curiosamente también está muy bien el tema de que viene con las uñas de los pies pintadas. No con las de las manos, pero sí los pies. Lo cual nos ofrece que es una figura de una mayor categoría y calidad. En cuestión del tamaño, como hemos visto anteriormente, comentar de que la figura de esta Blue es ligeramente, y os digo simplemente ligeramente, más grande que la figura de conjunto de ataque. ¿Por qué? Porque al ser un cola a cola extendida, podemos ver que alcanza el total de su tamaño, que es alrededor de unos 20 centímetros. Mientras que la otra estaba en unos 16, pero muy probablemente llegara, si tuviera la cola totalmente extendida, a esa posición. En cuestión del esculpido, vemos un mayor nivel de detalle respecto al anterior Blue y el tema sobre todo de los colores. Y por supuesto, vemos también que la boca, que la tenemos aquí presente, la podemos abrir y cerrar. Y queda un cierre mucho mejor que la anterior figura. Y cerramos. Y quedan bastante bien, casi quedando ese cierre de mandíbula en la misma calidad que los Papo. El cierre, no digo la calidad del esculpido, ¿vale chicos? Por último, comentaros de que aquí podéis ver un mejor detalle de la tripa pintada y la aplicación de Jurassic Facts y el sello de Jurassic World, que indica que es un juguete original. Vamos a retirar a la Blue de... de daño de batalla y os vamos a presentar a la última Blue, que es la más cara de todas. Y es la Blue del Movie Pack. Esta es la Blue de Movie Pack, ¿vale? Para mí, dentro de lo que cabe, es la Blue más controvertida, por llamarla de alguna forma. ¿Por qué? Primero, en cuestión de calidad, está bastante bien, pero hay cosas que resaltan que hace que sea extraña, ¿vale? Vamos a ponerla así, por el mismo tema que vamos a hablar a continuación. En cuestión de tamaño, es una figura también bastante grande. llega de longitud exactamente igual que la Blue anterior, tiene unos 20 centímetros, lo cual está bastante bien que no tengamos unos raptores exageradamente grandes. Esto, por ejemplo, se puede ver con la película de... del Mundo Perdido, con los juguetes de Kenner, que el raptor electrónico era casi el doble de grande que el raptor normal. Es decir, yo tengo esa figura, es muy bonita, pero ese raptor es enorme. De hecho, yo pensaba que era un yuta o otro tipo de dinosaurio, no me imaginaba que era un raptor. Bien, dicho esto, comentar los puntos siguientes, ¿vale? La figura, en cuestión de las proporciones, hay que decir que las proporciones de la Blue anterior también están bastante bien. Sí que es verdad que los raptores que está realizando Mattel presumen de tener los pies grandes, pero es por el tema de la estabilidad. Pero es que esta figura tiene sus pies exageradamente grandes. Esto es culpa del gimmick, ¿vale? El gimmick del salto, porque esta Blue, como hemos visto anteriormente, puede saltar. En cuestión del esculpido, está bastante bien, pero yo creo que el principal problema que tiene esta Blue es esta cabeza. Que os la voy a enfocar para que la veáis mejor. Esta cabeza no es de Blue. Esta no es Blue. Estos son los reactores de Parque Jurásico 3. Y han querido aprovechar el tirón y usar este molde para Blue. Pero esta no es Blue. Esta no es la cabeza de Blue. La cabeza de Blue es o la de la Battle Damage o la del conjunto de Dinotake. Es que fijaos la diferencia. No es Blue. Entonces, sí, tiene los colores de Blue, pero no lo es. Comentaros también lo siguiente. En cuestión de articulación, en cuestión de articulación, pues también anda bastante bien. Los brazos los mueve para adelante y para detrás y también para los laterales. La articulación del cuello no está mal porque podemos mover el cuello para arriba y para abajo, lo cual está bastante bien porque si queremos ponerla, por ejemplo, yo qué sé, así atacando, después de haber pegado el salto, pues la podemos dejar en esta posición y queda bastante chula. Imaginaos que tiene un dinosaurio o un humano debajo y estaría bastante guay. Cuestión también curiosa y es que tiene también los dedos de los pies pintados, lo cual nos indica que es una figura dentro de lo que cabe de una mayor categoría que la figura de Dinotake o de conjunto o de dinosaurios de ataque. También comentaros de que en cuestión del color, el color está de luego mejor aplicado que la de Dinotake. Fijaos que tiene también las marcas blancas alrededor de la línea azul, característica suya, y la tripa también está pintada. En el otro lado, como bien sabemos, han respetado también la longitud de la línea azul, no llegando al ojo, y en cuestión de la articulación de la boca también es muy buena. De hecho, creo que es la figura de Blue y también de Raptores, porque el de la Legacy también le pasa, que tiene el mejor cierre de mandíbula. cierra la verdad que con bastante fuerza. Y por supuesto, abajo tenemos la aplicación de Jurassic Facts con el sello de Jurassic World. Claramente indicándonos que se trata de un producto original de la saga. Y bien, vamos a compararlo, que tampoco lo hemos llegado a comparar antes, con Owen, que es el que viene junto con ella, en el pack de Movie Series, o Story Pack, como también se le puede llamar. Y vemos que queda bastante bien. También compararla, por supuesto, con la Blue de Battle Damage y la Blue de Conjunto de Dinosaurios de Ataque. Y ahí tendríamos a Owen Grady con su ejército de Blues. ¿Qué comentar siguiente? Bien, para mí, ¿cuál es la mejor figura de Blue? Bien, si queréis buscar una Blue que sea acorde con la película, que tenga buenos detalles y buena escala, os diría que sin duda la Battle Damage es la mejor. Es decir, tiene una pose mucho más relajada, porque, por ejemplo, la otra Blue parece que está a cuatro patas, por el tema del salto, me refiero a aquella. Vamos a centrarlas un poquito mejor, ¿vale? para que las podáis ver mejor, más centradas. O incluso ponemos esta Blue aquí, como aparece en la miniatura del vídeo y las ponemos así, ¿vale? Para mí, la mejor Blue, como he dicho anteriormente, es la de Battle Damage, sin duda. Tenía muchísimas ganas de pillar a esta figura y la verdad es que no defrauda. La herida no se nota tanto como aparenta. Sí, es verdad que en otro vídeo anterior he dicho el tema del bultito, pero es necesario para el tema de la herida. Por cierto, esta Blue comparte molde o parte del molde con el velociraptor de Destructasaurus, el cual también es una buena figura, pero con unos colores un poco extraños. ¿Por qué hablo así de la Blue de Battle Damage? Primero, las aplicaciones de pintura. Tenemos pintado el vientre, tenemos pintado la línea azul, con la línea blanca de alrededor y la línea llega hasta el final de la cola y viene pintado aparte de las garras y la cabeza que es para mí lo importante es la cabeza de Blue. En segundo lugar, considero que estaría la Blue de conjunto de ataque. ¿Por qué? Porque sigue pareciendo a Blue y es una figura la verdad que no es cara, es barata, dentro de la propia línea de juguetes y sé que para la hora de jugar va a estar bastante bien. ¿Cuál es la pega de la Battle Damage? Que cuesta un montón encontrarla. Es decir, me he tirado dos meses buscando esta figura, dos meses y solamente conozco una tienda que es juguetos que las tienen y da la casualidad de que yo tenía la mía reservada, si no, no la llego a encontrar. Y por último estaría la Blue del Movie Pack. ¿Por qué? Pues porque no es Blue. Esa no es la cabeza de Blue. Está muy chula, sí, está guapo el tema del salto, pues claro que está guapo el tema del salto, pero es que esa figura no es Blue. Es que esa no es la cabeza de Blue. Las cabezas de Blue son estas. Esta es la cabeza de los raptores de Parque Jurassic 3, que por cierto, con el Raptor de la Legacy en color naranja queda bastante bien, sinceramente. Incluso puede que sea hasta dentro de lo que cabe hasta más bonita con el Raptor de la Legacy. Así que si tengo que elegir una categoría estaría primero la Blue de Battle Damage que es la que más se parece. En segundo lugar, por precio y por parecido a la figura parecido, mejor dicho, figura modelo de dinosaurio tendríamos la Blue de conjunto de ataque y por último tendríamos la Blue del Movie Pack. Tened en cuenta que la Blue del Movie Pack por ejemplo es bastante cara porque viene con la figura de Owen que es esta. Pero claro, estamos hablando de lo siguiente esta está alrededor de los 8 euros 8 euros 11 euros dependiendo de la que compréis esta está alrededor de los 14 15 pero se entiende porque la calidad se nota esta Blue vale 25 euros porque viene con Owen es decir, estamos hablando que esta Blue junto con este Owen es más caro que el Stegosaurio o que el Carnotaurus entonces no compensa tanto la verdad es que no compensa tanto pues bueno chicos hasta aquí este vídeo comparativo de las tres Blue espero que os haya gustado espero que no tengáis dudas ya al respecto de cuál de las tres desde mi punto de vista no olvidéis es la mejor y nada no olvidéis de comentar no olvidéis de dejar vuestra opinión al respecto en la encuesta que os voy a poner y espero veros dentro de poco en otro vídeo un saludito a todos y hasta la próxima más ¡Gracias!